Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar ahora para ti es la tirada para la próxima semana. Ya estamos en fin de semana y esta tirada va a ser justamente para la gente de Scorpio. A partir de este día lunes ya te va a estar funcionando y te ves las energías que empiezan a correr desde ahora. Ahora, Scorpio vamos a revisar como te dije en vídeos anteriores, vamos a ir haciendo unas lecturas de acompañamiento semanal de forma que abarquemos todos los temas de interés, trabajo, dinero, amor, temas de familia, temas también vamos a tener mensaje para ti de Los Ángeles. Vamos a pedir también bendiciones para ti, vamos a hacer una lectura muy completa, sí que es un poco lo que definimos luego de la encuesta. Gracias a todas las miles de personas que pusieron su votación en la encuesta, os agradezco de corazón. Y vamos a hacer estas lecturas semanales, así vamos a estar tocando temas que puedas estar necesitando. Como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, Scorpio regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste utilizar. Márcame ese dedito para arriba en Facebook, dedito para arriba en YouTube, suscríbete con la campanita. Sígueme también por Instagram y márcame ese corazoncito, porque así los motores de búsqueda te siguen presentando todo mi material. Hubo vídeos que hice que parece ser que no gustaban porque hablaba de las cosas que están pasando y por eso me han vetado los vídeos, como si no quisieran que nos enterásemos de algunas cosas, ¿sí? Entonces, te invito por eso a visitar el vídeo que tiene esta carátula de remedio natural para que puedas ver lo que hice, porque en casa ya hemos tenido dos veces aquella enfermedad que pulula por ahí, que no podemos decir nada porque nos sacan los vídeos. Ya hemos tenido dos veces y lo he recomendado este remedio a mucha gente, clientes míos, y me han hablado de que han tenido mejoría. ¿Ok? Tú sabes, y es lo que nos pasó, que a veces cuando uno no se siente bien, no te quieren hacer las pruebas, no te quieren dar ninguna medicación, porque no presentas unos síntomas sumamente graves, te mandan para tu casa. Entonces, este remedio que te muestro en este vídeo, ves a buscarlo en mi canal, en mi Facebook, en mi Instagram. Este vídeo es el que, del remedio que yo estoy usando en casa y del que a mis clientes les está sirviendo, que es algo sumamente económico y natural que puedes hacer para protegerte. ¿Ok? Esperando que estés muy bien de salud y tus familiares también, vamos a empezar Scorpio. Scorpio, yo te veo que es una semana muy tranquila. Scorpio está como viendo perspectivas, perspectivas de trabajo, perspectivas de negocio, perspectiva de planes, que va a hacer un poco cuando se abren las puertas, cuando se abren las compuertas. Yo te veo por un lado como muy tranquilo, sosegado o sosegada, Scorpio, esta semana. Y un poco, algo que me gusta es que te estás dando cuenta que de la forma como venías teniendo tu vida, ya no va a ser más así. Y estás dejando esas visiones de, es que yo quería que la cosa fuese así. Para empezar a decir, jolín, tengo que cambiar mi chip, tengo que ver una nueva forma de mi trabajo, tengo que ver nuevas alternativas. Te veo mirando mucho y buscando alternativas por internet. Te veo con mente muy positiva, estudiando un montón de oportunidades que puedas llevar a cabo para ti, para sacar de tú adelante, sacar a tu familia adelante. ¿Ok? Dentro de todo, te veo bastante tranquilo. Y por favor, no caigas en la inmovilidad, no caigas esta semana, porque si no sería tiempo perdido. Las cartas me hablan de que hacia, de mitad de la semana para el final, puedes estar encontrando algún proyecto vía online, y yo te veo con un proyecto bonito. Para unos va a ser de desarrollo personal, y para otros va a ser de estudios. ¿Sí? Eso es lo que te digo. Pero en todo caso, los dos traen crecimiento para ti. Los dos traen una apertura hacia una especie de mundo desconocido, que se te va a estar abriendo. Ya te digo, para unos son estudios, y para otros son un tema de crecimiento personal y hasta espiritual, que conlleva un despertar en tu vida de alguna forma. ¿Ok? Veo también que a nivel del dinero, ahora me voy con estudiantes y gente de Scorpio que busca trabajo. ¿Sí? Veo también que se te puede estar iluminando para el final de la semana un concepto que todavía tiene que tomar forma de cómo vas a empezar a ganarte la vida de aquí en adelante. Y yo veo que esto es de forma virtual, porque la veo con pantalla e imágenes. ¿Sí? ¿Ok? Venga, vámonos a ver Scorpio que busca trabajo, a ver si va a estar encontrando algo hacia delante. Hacia delante lo veo. Por ahora me sales que todavía te sientes un poco inestable, te sientes un poco tal vez, vamos a decir, atado de pies y manos en esa búsqueda de empleo. Pero más adelante sí que lo hay. Yo te diría, esto que vas a estar estudiando, esto que vas a estar mirando para ti, eso te va a ayudar bastante a liberarte y a romper un poco esquemas. ¿Sí? Hay un vídeo que saqué hace poco, donde hablábamos del reciclaje, que valía la pena reciclarse. Scorpio, te recomiendo que lo mires, porque los guías justamente nos decían que hay que reciclarse para los tiempos que vienen. ¿Ok? Vamos a ver a los estudiantes de Scorpio, cómo van a estar estos estudiantes de Scorpio, ahí donde estés, en cualquier parte donde te encuentres. A ver, yo veo que la gente de Scorpio empieza a tener un poquito de malestar, están demasiado tranquilos, están demasiado tal vez aislados, están tal vez demasiado quietos para lo que es. Esa gente activa de Scorpio, esa gente que como que tiene que estarse moviendo. Yo conozco varios de Scorpio y son como que todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas y ya con esta tranquilidad, el rey de oros, empezamos a sentirnos que necesitamos nuestras amistades, necesitamos salir, necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces esta semana, por favor, guardar la calma. Guardar la calma porque si no podemos tener cualquier tipo de problema en ese sentido. ¿Sí? Venga, vemos también que Scorpio esta semana se siente como león encerrado en casa, ¿ok? Quiere salir, quiere salir de la casa. Yo te veo como desesperado ya mirando el mundo con desesperación. Te veo que tienes ganas de tomar acción en diferentes cosas, te veo con ganas de salir, ganas de dejar todo. Y las cartas lo que me dicen es, aprovecha y mira el lado positivo. Busca entre las opciones que tengas y recibe, porque es un tiempo de darnos cuenta de que, o sea, yo como estoy mirando estas situaciones, el universo te está poniendo para un renacimiento. Entonces, si yo estoy encerrado como león dentro de la casa, significa que no estoy aceptando y entendiendo por qué estoy encerrado en casa. Cuando te estoy diciendo que vas a tener un crecimiento espiritual, que vas a hacer unos estudios, significa que tengo que aprovechar mi tiempo para ese desarrollo y ese crecimiento. Es que yo te veo que renaces, Scorpio. ¿Y qué es Scorpio? Justo la carta del renacimiento. Scorpio es, vamos a decir, muerte, el tarot, ¿no es cierto? Y ahora tú estás en plena muerte de cambio de vida y esta semana te toca resurgir, renacer, ¿sí? Entonces, lejos de estar como un león que quiero salir, céntrate en, ok, ¿por qué tendré yo esta semana, este tiempo de estar aquí? Sé que muchos vienen teniendo así un mes de estar en casa, ¿sí? Pero parece ser que esta semana, si logras encontrar el qué, vas a recibir mucho en tu vida. Si logras encontrar por fin la puertita ganadora, vas a recibir mucho en tu vida, ¿ok? ¿Sí? Entonces, tómate ese tiempo mágico de pensar. En base a lo que es pareja, yo lo que tengo es una situación de Scorpio que está muy desesperado y más con la pareja. Entonces, yo no sé, para mi gusto, la propensión es que Scorpio pueda... Puede estar teniendo una pareja que se está como distrayendo, conversando y sintiéndose mejor con alguien con que chatea, ¿sí? Y Scorpio, yo le veo como que no supiese muy bien si esta situación realmente se está dando o no. Y Scorpio tiene una sensación de, bueno, y si te quieres ir con otra, pues vete, o con otro, y pues vete. Y no veo conversación, veo más bien una desesperación de Scorpio porque tampoco conversa, tampoco habla. Y se debate entre sus propios pensamientos y, por último, cuando pretende que va a hacer algo, arremete. No veo ruptura, no veo, digamos, no veo una conversación real. Pero lo que sí veo es que cuando Scorpio cambia su forma de actuar, ahí obtiene nueva chance con la pareja, ¿sí? La pareja la veo conversando con otras personas, coqueteando con alguien más, y tal vez hasta logrando un flirteo y hasta un ligero enamoramiento con alguien. ¿Ok? Y esto no me digas que tu marido o tu mujer no sale de casa, o tu pareja, porque esto lo puede hacer por chat perfectamente. ¿Ok? Sí, porque la vais pasada me dijo, no, imposible. Una señora me acordó que me dijo, imposible, le tengo todo el día en casa. ¡Uy! Si supieras todo lo que pasa en casa, cuando tú cocinas, chic, chic, chic. ¡Ja, ja, ja! Vale, pues bueno, pues esto, ¿sí? Entonces mejor más diálogo, más conversar, más unión, porque sí que puede haber una unión y un regreso. Pero Scorpio tiene que estar dispuesto a darse el tiempo y no decir, ¡ah! ¿Qué me importa? ¿Sí? Vale, ok. Ok, venga, vamos a ver solteros, gente sola de Scorpio que me está buscando ahora mismo el amor. Vamos a ver qué sale en nuestras cartas esta semana. ¡Uf! A ver, me salen mensajes de chat con alguna persona, ¿vale? Que realmente no es una persona de fiar, es una persona que me sale que puede estar enfadado, enfadada con su pareja actual, que su relación es muy cargante y que por eso está tratando de conversar por fuera de su relación y posiblemente contigo, ¿ok? Esta persona no nos serviría de nada. Vamos a ver si puede haber algo más. Como es clarísimo, me han salido esas cartas. Bueno, os tocaré por aquí. Nada, otra vez, otra vez lo mismo. Alguna persona que se siente que en su relación está como bloqueado o bloqueada, que está tratando de obtener diversión con una persona ajena a su matrimonio o a su relación. Esto es lo que hay. Por dos veces me cuentan exactamente la misma historia, ¿no? Ya lo tenía por aquí desde el inicio, es lo que te contaba primero. Y ahora nuevamente alguien, ¿no? Que busca esa diversión con la sacerdotisa y su boda, ¿ok? Vale. Así es que esta semana, cuidado, cuidado, que parece ser que la gente no está muy de fiar para Scorpio, ¿ok? Pero es porque también estamos haciendo ese tipo de cosas, ojo. Porque mira que por dos veces he sacado más cartas por si puede pasar algo más y me sale exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces estaríamos tal vez atrayendo ese tipo de persona con ese tipo de situación. Vámonos, vamos a ver tema de lotería. Venga, que siempre me estoy olvidando del tema de la lotería, ahora me lo he escrito así en grande en mi libreta, por eso que estoy aquí mirando y mirando para no olvidarme de nada. Lotería esta semana para Scorpio. Tiene posibilidades, Scorpio, de ganar una lotería. Scorpio. Tiene posibilidades esta semana de ganar la lotería. Ok, ok, las cartas, las cartas me dicen que sí que puede haber opción, pero que puedes tener mayor opción si cambias algo de lo que siempre haces. ¿Ok? Esto es. Perfecto. Vámonos ahora a ver, tenía yo un sí y un no, ¿sí? Un sí y un no para Scorpio. Un sí y un no para Scorpio. Y lo que he estado haciendo es que estoy pidiendo que escojas entre un grupo y un segundo grupo, ¿sí? Y mientras pongo las cartas puedes tener opción a pensar en dos preguntas, una apuesta de un lado, otra apuesta del otro. Y yo te voy a responder un sí o un no a la pregunta que tengas y adicionalmente pues toda la explicación que esto conlleve, ¿sí? Me dejo aquí las cartas por si necesitamos un poquito más de explicación. Un sí y un no para mis angelitos de Scorpio. Vamos a empezar con este grupo. Y vamos a ver si tu pregunta, la respuesta, perdón, tu pregunta es un sí o un no. Y lo que vamos a hacer es que si tú necesitas más tiempo para pensar en tus preguntas, pongas pausa en este momento en tu vídeo y luego retomes con un play para ver tu respuesta, ¿sí? Así es que vamos a ver. Es un sí, es un no. Tengo un no y un no que me habla de peligro, me habla de caos, me habla de penas, ¿vale? No sé qué has preguntado, pero parece ser que este no conlleva penas, conlleva peligro. Si sigues por esa ruta o si estás queriendo obtener esto. Y me dice que por favor mires bien, estés muy al tanto, porque hay cosas que suceden que no te estás enterando del todo y por eso es un no, ¿ok? Esta respuesta, como te dije, lleva a problemas, lleva a penas, sufrimientos, ¿vale? Y es porque no estamos viendo todo lo que está sucediendo, ¿ok? Como que si nos faltase más información. Vámonos a ver la siguiente pregunta. Es un sí, es un no. La respuesta a tu pregunta. Ok. Me dice que esto va a ser un sí, vas a llegar a un acuerdo, pero hay peligro. Hay peligro en esto que quieres obtener, ¿sí? Hay problemas que salvar, problemas a los que va a haber que enfrentarse para poder salir adelante. Puedes tener o no la ayuda de alguien, ¿no? Puedes tener el sí de alguien para que te ayude, para conseguir este propósito que tienes. Y el propósito va a ser un sí en toda regla, ¿ok? ¿Sí? Venga, me alegro por ti. Scorpio, vamos a ver una bendición. Una bendición para Scorpio en esta semana que está a punto de empezar. Scorpio. Bendición para esta semana. Ok. A ver de qué nos salen las cartas. Han caído un montón de cartas. Ok. Las cartas me hablan que de alguna forma tú vas a vencer un gran obstáculo, ¿sí? Puedes estar venciéndolo por un tema de dinero, un tema de ayuda de seres queridos. Y de alguna forma vas a lograr una especie de alianza que te ayuda a superar estos problemas. Esta alianza puede estar hecha porque te juntas con alguien, encuentras al profesional que te puede ayudar. Y de alguna forma, dice que los cantos de sireno, o sea, las historias fabulosas, pero que te pueden meter en problemas. De alguna forma, esta persona con la cual te alías puede, digamos, romper, ¿sí? De alguna forma, liberarte, ¿sí? De todas esas cosas que dicen que será de los problemas que puedas estar pasando, ¿sí? Entonces, la unión con esta persona me dice, me habla de un hombre. Un hombre que va a estar codo con codo contigo para conseguir aquello, superar aquel gran problema que se te ha presentado. Y como te vuelvo a decir, yo tengo aquí un problema que podría ser de temas de seres queridos. Seres queridos como una pareja, gente de tu familia, alguien a quien tú quieres, amas. Y también algún problema que podría ser de dinero, ¿vale? Scorpio, entonces, va a poderle dar la vuelta a ese gran problema, que se me presenta como un gran obstáculo, gracias a esta ayuda de este hombre, ¿sí? Este hombre que va a estar como codo con codo contigo. Sobre todo, me dice que se vencen problemas, y este hombre puede ser algo de gobierno, algo de justicia, o de alguna forma que va a ayudarte a encontrar justicia y a salir y festejar este problema. Cuidado, me dice, porque estos cantos de sirena son engaños, mentiras, que tienen relación al dinero y a la fortuna. ¿Ok? Así es que tú me sales muy bien parado de estos problemas, porque esta persona y tú mismo miráis rápidamente el problema por encima. Y en comunión, juntos, le dais la vuelta a la situación. Entonces, por ejemplo, esto puede ser que alguien viene y te engaña, intenta estafarte, y esta persona te dice, no, 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 no vayas por ahí, vas a ir por acá. Es toda una bendición, porque te está librando de un grandísimo problema. ¿Ok? Venga, mira que si era complejo el tema. Ok. Perfecto. Vámonos como último tema, con un mensaje. Un mensaje que los ángeles te quieran dar Específicamente a ti, Scorpio Un mensaje de los ángeles para ti A ver, esta es la carta que se ha volteado ¿Vale? Y esta sin querer ya estaba cayendo encima Y este es el mensaje Say your sorry El mensaje lo que quiere estar diciendo es de pedir perdón ¿Sí? Di que lo sientes Pero de cierta forma yo en este mensaje No solamente siento que hay que pedir perdón Sino que hay que decir lo que uno realmente siente ¿Sí? O sea Y esto pasa muchas veces cuando Nos ponemos nerviosos o tenemos miedo ¿Sí? Actuamos de una forma un poquito irracional Pero por miedo ¿Ok? Entonces con esto lo que me ha venido a la mente Es que a veces cuando queremos que un ser querido nuestro Este bien Lo único que hacemos es decirle Cuídate esto, no cruces, no hagas Como a los niños, ¿no? Que cruzan la calle sin mirar Y justo pasa un coche Y tú ya estás sufriendo Y se me lo atropellan al niño, ¿no? Y que hace la madre Va corriendo y le dice Pero te has dado cuenta lo que has hecho ¿No? Y realmente lo único que quería decirle es Amor, te amo Y pasé tanto miedo Porque pensé que te iba a pasar algo malo ¿No? Entonces Este mensaje De di que lo sientes No solamente es porque a veces Queriendo hacer el bien Lo hacemos muy mal Y metemos la pata Sino que también debemos de decir Que teníamos tanto miedo De perder a esa persona Que teníamos tanto miedo De que me dejes Tenía tanto miedo De que no vuelvas más Tenía tanto miedo De que te pase algo Y por eso También reaccioné ¿Sí? Así es que Scorpio Espero que tengas Una muy bonita semana Acuérdate de dejarme Ese dedito arriba Para que los motores de búsqueda Te sigan presentando mi material Cuídate mucho Y a tu familia también Un besito gordito Chao